Esto es un principio básico de la filosofía, si vos quebras algún tipo de quiebre con el mundo social, necesariamente te volvés impopular. La filosofía o el pensamiento crítico supo ser impopular, adoxía se dice en griego, lo opuesto de la doxa. No se pueden tener 45.000 seguidores en Instagram y ser buena escritora. Hay una trampa. Lo digo en serio, hay una trampa.